Música Señores, van a demandar a Pepe Vila. Un grupo de generales se ha, digamos, nucleado y van a proceder con una demanda contra Pepe Vila. Miren, yo de entrada digo que no creo que esto prospere, pero sí voy a poner algo de manifiesto, que sí que es mucho más delicado que hablar de una demanda contra el español de la ONU. Ya dije que la jugada con Pepe Vila era básicamente encargarle a una persona en República Dominicana que no tuviese arraigo en este país a razón de no ser dominicano y que fuese quien enfrentase directamente a los generales. Ya por ahí podemos comenzar a entender el alto sueldo que gana Pepe Vila, el españolito de la ONU. Pero no había nadie en República Dominicana, incluso contando al presidente, que pudiese enfrentar a esos generales. Porque aquí todos tenemos hechas, todos tenemos sospechas, aunque Marino Zapete diga lo contrario, cada vez que se autoproclama como un ser inmaculado. Pero aquí siempre hay forma de doblarle el pulso a un dominicano. Porque cuando la hecha y o sospecha no recae directamente sobre usted, sí recae sobre una persona que usted quiere. Y cuando lo quieren doblegar, pues lo que hacen es tocar esa tecla. Por eso es que Pepe Vila no tiene punto vulnerable, no tiene punto débil en República Dominicana. No ha hecho negocios aquí. No tiene networking aquí. No tiene una pareja sentimental aquí. No tiene ningún favor de verle a nadie en República Dominicana. No saben por dónde atacarlo. a men de que le van a entrar con esta demanda. Pero también dije, yo no sé, el presidente está jugando con fuego, porque de todo lo que se está comenzando a hacer, puede salir una imprevista, oigan esto, una imprevista consecuencia, que sería cerrar la Policía Nacional y privatizar eso. Ahora bien, ¿cuál es el punto delicado que no se ha tocado? Y que hay que, voy a correr adelante. Y lo voy a decir. Señores, cuando usted se enfrenta a un grupo, usted, si está dentro del juego de poder, a usted no se le ocurre la idea de entrarle a todo el mundo. Dentro de ese grupo, usted tiene que precisar quién es el traidor. No es inteligente entrarle a todos. Tiene que calcular usted la existencia de un traidor, de un elemento, que puede ser que esté dentro y que esté en comunicación con usted, o un elemento que no figure, pero que sepa cómo se maneja la cosa en el grupo que usted está. Y resulta que curiosamente en ese manifiesto de los 11 o 12 generales ex jefes de la Policía que arremetieron o respondieron más bien a Pepe Vila, no está todo el mundo. No están todos. Ahí faltan directores de la Policía. Y así como ya tengo la información de que algunos de esos ex jefes han estado presionando a TEN, hay que decir la verdad, yo no veo que TEN tenga mecanismo de reactancia a lo que está haciendo Pepe Vila. Pero ellos, desesperados, están presionando al actual director de la Policía Nacional. Ahora, así como digo esto, también digo que tienen conciencia de la división de ese grupo. Ellos saben que no todos los generales o ex generales van a cooperar contra Pepe Vila. O sea, en su lucha contra Pepe Vila. Ellos saben que dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántos, ex directores, como se dice por ahí, se van a doblar. Y se van a doblar porque ya todos, todos en su conjunto, saben y o temen que puedan venir casos de corrupción contra unos cuantos de ellos. Naturalmente, no a todos, pero precisamente que todos tengan la incertidumbre y que puedan pensar que es por la cabeza de ellos que van. O sea, Juancito Pérez por su lado a solas pensando que es tras su cabeza que van. Punto uno. Pero entonces, Carlos Montana por allá, pensando que es contra él que van. Esos señores es un elemento devastador y eso, entre otras cosas, propicia las delaciones, las traiciones, porque yo no sé si es contra mí que van. Déjame yo picar adelante. Y por lo visto, hay un grupito que ya picó adelante. Ahora bien, ninguna estrategia, por buena que sea y por, digamos, más buena intención que se tenga, no tiene un margen de error y esto, dar pie a cosas totalmente indeseables, incluso, incluso que sean peores que lo que se pretende subsanar. Y a mí no me queda claro si la consecuencia de todo esto será en efecto más deseable que lo que actualmente tenemos. Repito, el presidente está jugando con fuego. El presidente tiene que saber que al final del día Pepe Vila no tiene nada que perder. ¿Y por qué el presidente tiene que tomar eso en cuenta? Bueno, pues porque mañana a Pepe Vila que tiene luz verde, carta blanca, se le puede ocurrir una brillante idea. Pero esa brillante idea es lúcida solo en función de su marco. ¿Y cuál es su marco? Yo soy un español que si esta isla se hunde, justo antes de hundirse, yo lo único que tengo que hacer es volver para España. Entonces, Pepe Vila desde su marco en el cual él no tiene nada que perder, en efecto, él puede venir con una estrategia brillante que nos acarré un daño colateral irreparable que él no tiene o no puede calcular porque él no es dominicano. Y por más que él haya estudiado nuestra idiosincrasia como dijo en aquella rueda de prensa, dijo, bueno, yo vine en el año tal y yo estudié esto. Algo así fue que dijo. Entonces, no, o sea, él no puede conocer mejor que nosotros nuestra propia idiosincrasia. Entonces, el presidente tiene que tener eso pendiente y saber hasta dónde le da tela, hasta dónde le da hilo a Pepe Vila para que en efecto el asunto entonces no se le vaya de las manos. Quieren demandar a Pepe Vila. Esa demanda no va para ningún lado, pero lo peor es, y anótenlo hoy, si no están todos los jefes de policía en ese manifiesto, es porque unos cuantos se doblaron y se entendieron con, o están en vías más bien de entenderse con el españolito de la ONU queriendo evitar cualquier acción y más legal y más ahora que los gemelos fantásticos Jenny y Berenice y Wilson Camacho han sufrido ya dos reveses con el tema de Adán Cáceres y con anterior a ese el tema de Alexis Medina. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a medida de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre Lote Don tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lote Don. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lote Don. Justo antes de nuestro próximo comentario recordate que estamos en Patreon ahora mismo puedes entrar encima de la etiqueta que dice gracias de antemano y conocer el catálogo de opciones para aportar tu granito de arena. Actualmente somos Donde se cae el show vayan anotando Donde se cae el show el otro canal de Aneudi Santos Terra da 3.0 y esta que es impolíticamente correcto nuestra plataforma principal también estamos en radio con Mario Herrera y Angeli Moreno mientras tanto radio gracias a todos por su atención suscríbanse comenten compartan den like o dislike Claude Joseph acaba de digamos hacer público la fundación de su propio partido político Claude Joseph y se llama el partido comprometidos con el progreso y yo había dicho aquí que la venganza perfecta de cara a Claude Joseph era precisamente que llegara a ser presidente de esa nación de los vecinos para que él mismo se diera cuenta en carne propia de con qué en efecto él está lidiando ahora también revelé el entramado que tiene que ver directamente con el reclutamiento de los nacionales del vecino país que van a trabajar en Barahona en el central romana recuerden que el central romana tiene sus operaciones en la romana pero que en el sur están las distintas plantaciones donde se da el manejo del tema de la caña y todo eso y por ello hay un consulado en donde hay una señora llamada Teresa Lujón que es la que se encarga de digamos oficializar el proceso y que hay un pastor haitiano evangélico bautista Richard Florival que es el que se encarga de buscarlos pero curiosamente esta señora está relacionada con el padrastro de Claude Joseph y como en política para mí no hay nada no hay nada casual yo dije en aquel entonces Claude Joseph está metido en ese asunto del central romana yo luego supe que en efecto la familia Fanjul que para colmo no es dominicana sino es cubana yo no sé cuál es el masoquismo que hay en este país porque entonces se asumió el tema como que era un tema haitiano yo me dije pero como un tema dominicano pero como va a ser un tema dominicano si la familia en cuestión es cubana y si tienes reclutan a la gente para colmo son nacionales del otro país aunque la señora Teresa Luchón es también tiene también su nacionalidad ciudadanía como te quieras ponerlo americana o más bien norteamericana ahora Claude Joseph funda su partido que podemos esperar bueno más de lo mismo porque hasta ahora sus críticas a nosotros es lo que nos ha dado resultado o le ha dado resultado a él más bien y con aquello de que el presidente lo declaró persona no grata de cara a República Dominicana ahora señores en lo adelante lo que tenemos que ver es digamos si la comunidad internacional o una parte de la misma entiende que Claude Joseph es el hombre porque me queda claro que hay una parte que entiende de que el hombre es Barbecue y aquí lo interesante sería ver si la comunidad internacional se divide porque no todos tienen por qué pensar que Barbecue es el hombre no no todos tienen por qué pensar que el hombre es Claude Joseph ahí se va a dar una división en el consenso que pudiera impedir que en efecto sea Claude Joseph el que llegue porque repito es atractivo para quienes no quieren involucrarse directamente en ese tema ver a un Barbecue que tiene el control de la violencia en Haití un control de la violencia le garantiza a ellos cierta paz relativa porque ese gobierno que tenemos actualmente que es el del primer ministro Ariel Henry es un gobierno que no tiene el control de la violencia que es lo que le asiste a un estafo ahora si Claude Joseph ha fundado su partido esto acelera un poco que en Haití se tengan elecciones aunque he escuchado que también se está barajando la hipótesis de colocar un gobernador directamente sin que haya elecciones ahora ¿quién puede competir contra Claude Joseph? bueno ahí está Martelly ¿qué tan difícil es a Martelly hacer un comeback? ahora esto no nos garantiza a nosotros un cambio en el discurso yo diría que la frontera tiene que digamos rebutecerse tan pronto como sea posible y siempre lamentablemente tenemos que apostar a lo peor cuando se trata de ese tema ahora Claude Joseph funda su partido comprometidos con el progreso yo no veo progreso porque esa nación carece de ciertos elementos básicos a nivel conceptual para propiciar eso que él proclama el progreso lo que hace con el progreso lupo que yo con el progreso la la acción Gracias por ver el video.